Candidato a la Diputación por el Partido Liberal Bader Dip junto a Jerry Sabio, candidato a la Alcaldía de este municipio por el mismo Instituto Político, se identificaron con los damnificados que han dejado las lluvias en esta ciudad y que se encuentra en el gimnasio José Simón Ascona. Vamos a traer comida, prácticamente la cena y otras cositas más que otros amigos nos están colaborando para ayudar a esta gente. Es preciso identificarse con ellos puesto que aquí no tienen mucho que comer y alimentarse y ustedes están ofreciéndoles esto. Sí, aquí bastante gente apoyada y creo que aquí el espíritu también es venir y hacer un llamado también al resto de la gente que de repente quiere porque ha habido bastante gente que nos ha llamado y nos ha dicho, bueno, ¿en qué se puede ayudar? Pueden venir directamente aquí al gimnasio Ascona. Bader Dip también hizo un llamado a la población para que apoye en estos momentos a los que más necesitan. Nosotros como parte de nuestro equipo dentro de las empresas ya tenemos equipos de apoyo internamente, por ejemplo tenemos un compañero que se derrumbó y le ha caído un deslice de tierra sobre un costado de la casa, ya la andan apoyando, entonces estamos haciendo lo que podemos y lo que tenemos a nuestro alcance y queríamos aprovechar a venir a estrecharle la mano a esta gente que está tan necesitada ahorita, trayéndoles pues un bocadito y pues lo vamos a dar ya por la tarde. Para el candidato a la alcaldía, Jerry Sabio, como médico, espera apoyar a la población en sus principales necesidades y también en materia de salud. Como decimos todos en la ciudad de La Ceiba, estamos sufriendo de una u otra manera las inclemencias del tiempo, pero las personas que más lo necesitan están aquí albergadas y es lo que venimos a dar, de un poco de lo que nosotros tenemos para que puedan ellos saber que estamos solidarizándonos con ellos y que estamos pendientes también de sus problemas de salud, porque eso es lo que hicimos hoy en la mañana también apersonarnos a COPECO y hablar con las personas autorizadas para ver en qué podíamos colaborar. Si nosotros tenemos algunos vehículos que también podemos poner a la disposición para poder apoyar en el aspecto de que asignen alguna persona que pueda andar con nosotros si necesita ir a rescatar a alguien o ir a buscar a alguien en un lugar de peligro. Romario Hernández, Víctor Hugo Papón, Telenoticias.